Mi agradecimiento a cada una de las instituciones que han puesto el granito de arena para que los emprendedores de esta linda tierra, Girón, adquieran nuevos conocimientos y de una manera técnica y con una especialización puedan ofrecernos productos de calidad como hoy tenemos en varios stands en este lugar del Centro Histórico del Cantón, Girón. La oportunidad que nos brindó con el convenio o el acuerdo que tuvieron ustedes como GAS Municipal con la Universidad de la Azuay, con Chalput, fue muy grande para nosotros esa apertura que nos brindaron porque fue la oportunidad para que nos dieron a cada uno de los emprendedores obtener mayor conocimiento con las prácticas realizadas todos los meses que estuvimos ahí presentes asistiendo gracias a la Universidad de la Azuay, gracias al apoyo de cada uno de aquellos profesores que estuvieron ahí brindándonos los conocimientos. De hoy en adelante estamos convencidos de que podremos estar brindándoles nuestros productos con mayor calidad. Decía la emprendedora que ahora sí tenemos confianza de que nosotros sí podemos brindar un producto de calidad. Qué lindas palabras, qué orgullo personal llevaré siempre el saber que nuestra gente está capacitada, de que nuestra gente se está capacitando y de que nuestra gente sobre todo sí puede emprender en nuestro Cantón, Girón. Creo que eso tenemos que valorar siempre y ese es uno de los pilares fundamentales en el cual se rige y maneja nuestra administración. Queremos educar a la gente para que vean que Girón es tierra para vivir, que Girón es una tierrita que no hay que dejarlo. Tengo que estar eternamente agradecido con la Universidad de la Azuay porque al día de hoy tenemos ya 14 becas para estudiantes en un 100% que representa alrededor de 220 mil dólares de inversión de la universidad en nuestro Cantón, en toda la colegiatura. ¿Por qué no agradecer también al convenio que se ha firmado con la UDA, con la Universidad de la Azuay, por la capacitación que dieron a nuestros emprendedores? Y que hoy no están solo del Cantón, Girón, sino también están de los cantones vecinos como lo es Nabón, Santa Isabel y San Fernando. Creo que llevaré y llévele ese agradecimiento al rector de la universidad porque siento un orgullo de que la Universidad de la Azuay, siendo una universidad particular, está invirtiendo más de 100 mil dólares en nuestros emprendedores en el Cantón, Girón. Son obras que a lo mejor no son físicas, pero que para el intelecto, para el conocimiento de cada uno de nosotros, representa demasiado.